Comerciantes Unidos Que te seguimos de todo corazón Eres garra, fuerza y punto honor Son tus colores amarillo, azul y verde Águilas del fútbol cúter vino ¡Campeón, campeón! Con mucha tradición Sé de comerciantes y de campeón Sé de coraje y de corazón Sé de cotero y vamos campeón Juntos y unidos a alegrar el corazón Y la hinchada que rugue Ese es el gol Los domingos por la tarde la hinchada alentar Y jugando a visitante vamos a escuchar Y juntos gritaremos ¡Vamos a ganar este equipo! Vamos a visión Tú ya nos conoces Somos el campeón Tuciendo los colores Con mucho corazón Comerciantes Unidos En la gloria ya estás Con tus goles y triunfos La victoria alcanzará El orgullo de tu historia Escrito está Aquí los cútervinos Siempre estarán ¡Comerciantes Unidos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y nos vemos Aparece Se a ganar ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!